En música, la nomenclatura tiende a jugar más en tu contra que a tu favor. Así que olvida todo lo que sabes y vayamos a las bases. Tenemos doce notas, a las que podemos llamar nota uno, dos, tres, cuatro y así hasta doce. Cuando llegamos arriba, simplemente vuelven a repetirse, pero más agudas. Y a la distancia de una nota a otra, la llamamos semitón. Bien, pues ninguna nota es más importante que ninguna otra. Y sin embargo, cuando vamos a componer una canción, no usamos siempre las doce. Hacemos una selección, es decir, creamos escalas. Por ejemplo, para crear una escala de blues, cojo seis de las doce notas. Pero no me valen seis cualquiera. Tienen que estar a distancia de tres, dos, uno, uno, tres, dos semitonos. Y suena así. Esta es la forma de la escala de blues. Da igual en qué nota empiece. Podría empezarla en la nota dos. O en la tres. O en la cuatro. Etcétera. Otro ejemplo es la escala doble armónica, que tiene siete notas con distancias uno, tres, uno, dos, uno, tres, uno. Y suena así. La escala más importante de nuestra música es la escala mayor, que tiene siete notas, con distancias dos, dos, uno, dos, 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 uno. O, si llamamos tono a dos semitonos, como es tradición histórica y se enseña en los conservatorios, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y suena así. Como hay doce notas, hay doce escalas mayores diferentes. Pero ahora supongamos que queremos crear un instrumento en el que lo más fácil sea tocar una escala de blues sobre la nota cuatro. La elegimos al azar. Si ahora la cogemos, hacemos su escala de blues y las notas que no pertenezcan a esta escala las ponemos negras, pequeñitas y en segunda fila, nos quedaría esto. Tiene una forma rara y es algo que ni vosotros ni yo hemos visto nunca en una tienda. Pero tocar sus notas blancas sonaría así. Y si hiciéramos un teclado optimizado para la escala doble armónica, quedaría así. Pero como ya he dicho, la escala más importante es la escala mayor. Así que hagamos la escala mayor y pongamos en segundo plano a las notas que no pertenezcan. Acabamos de inventar el teclado de un piano convencional. Es decir, que el piano está construido en función de la escala mayor de una de las doce notas, que por razones históricas llamamos do. Y de las otras once, solo las que pertenecen a su escala mayor reciben nombre propio. Por eso entre mi y fa no hay nota negra y entre fa y sol sí. Y las que no pertenecen a esta escala quedan relegadas a tener nombres relativos. Do sostenido se llama así por estar encima del do. Y también se le llama re bemol porque está debajo del re. Y así con el resto. Pero esto no nos tiene que hacer olvidar que en realidad hay doce notas y todas son igual de importantes. Además de las escalas que hemos nombrado, hay decenas de escalas más. Por ejemplo, la escala menor, la escala frigia o incluso la escala cromática, que es como llamamos a la escala que contiene a todas las notas. Y para construir una escala, solo hay que saberse su código, elegir desde qué nota la empiezas y... ¡voilá! De hecho, si cogemos las teclas blancas del piano y en vez de empezar la escala en do, consideramos que empieza en re, veremos que el código cambia de dos dos uno dos 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 uno a dos uno dos 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 uno dos. Y desde mi es otro código y desde fa, sol, la y si son otros. A estas escalas las llamamos los modos de la escala mayor y reciben el nombre de modo jónico, dórico, frígio, lidio, mixolidio, eólico o menor y locrio. Para concluir la explicación, os dejo aquí los códigos de algunas de las escalas más comunes, por si queréis explorarlas en vuestro instrumento. Y por último, fijaos en lo chulo que es que cualquier conjunto ordenado de números que sumen 12 es el código de una escala. Que esa escala suene mejor o peor, pues ya es cuestión de gustos. ¡Suscríbete al canal!